Bruselas ha advertido a España que puede incumplir los objetivos de reducción de déficit y deuda en 2020. Ha pedido cuanto antes un presupuesto actualizado al futuro gobierno que se forme tras las elecciones. España no sería el único país que se encuentra en esta situación. El borrador presupuestario enviado por el gobierno español a la Comisión Europea a mediados de octubre corre el riesgo de incumplir los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria. Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador puede resultar en un desvío significativo con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea. También reprende a España por el insuficiente ritmo de reducción de deuda pública, por lo que pide al futuro Ejecutivo que remita un plan presupuestario actualizado con medidas adicionales para corregir este riesgo de incumplimiento, tan pronto como se haya formado un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. España no es el único país que se encuentra en esta situación, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.